Hmm... Esta vez quiero ser un mercader. Quisiera poder tener un muy poco entreturno, evitar el análisis parálisis. Quiero un juego que sea así, rápido, que sea fácil de enseñar y que no tenga dependencia del idioma. Pero sobre todo quiero divertirme un buen. Hmm... Bueno... Aquí está Sentry Spice Road. Veamos qué tal. Para esta demostración de cómo se juega y sobre todo la preparación del juego, vamos a hacer una configuración de dos jugadores y poner en orden todo esto para que dos jugadores puedan jugar este Sentry. Las cartas de Sentry se dividen en cuatro grupos. Las de dorso anaranjado, estas son las cartas de puntos. Estas, que son de color morado, pero esto es importante, tienen un borde morado. Estas cartas son las cartas, digamos, iniciales de la partida. Luego, estas cartas que tienen un acabado o un dorso gris, son las caravanas o es básicamente tu player board. Y por último, estas cartas de color de dorso morado, pero cuyo borde es gris, esas son las cartas de mercaderes. Esas son las cartas principales de Sentry. Vayamos poniéndolas y organizándolas sobre la mesa. Vayamos viendo cómo se prepara una partida de Sentry. Vamos a tomar todas las cartas cuyo dorso es anaranjado. Estas son las cartas de puntos. Se revuelven y una vez revueltas vamos a ponerlas aquí sobre la mesa, de tal forma que hay una hilera de cinco cartas. Una vez ya puestas las cartas vamos a tomar nosotros dos monedas de oro y dos monedas de plata por cada jugador que vayan a jugar al juego. Como es una partida de dos jugadores, tomé yo aquí cuatro monedas de oro y por supuesto cuatro monedas de plata. Vamos a poner estas monedas de oro y de plata sobre estas cartas. Las primeras dos iniciales, de tal forma que queda así. Estas monedas de oro y de plata valen puntos extras, pero hablaremos de ellas más adelante. Ahora vamos a pasar a lo que son las cartas de mercaderes, las cartas moradas. Estas son reconocibles porque su borde es de color beige o como grisáceo. Igual que las cartas anaranjadas de puntos, las van a revolver y las vamos a poner sobre la mesa. Pero en lugar de hacer una hilera de cinco, vamos a hacer una hilera de seis. Vayamos viendo cómo se ve. ¡Tarán! Y así va quedando lo que sería, digamos, el área común de todos los jugadores. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a tomar las otras cartas de color morado, pero cuyo borde también es morado. Y vamos a asignarle estas dos cartas a cada jugador. Estas son las cartas iniciales. Y repito, se pueden reconocer por el borde morado. Entonces le vamos a dar dos al jugador del A, que está enfrente más bien, y dos al jugador que está aquí enfrente. Ahora, a continuación vamos a tomar las cartas grises y nos vamos a asegurar de escoger esta que tiene este símbolo. Este es el símbolo del primer jugador. Vamos a tomar una. Luego al azar, a tu gusto, escoges una de las siguientes cartas. Lo único que cambia es el arte. Yo escoco al azar. Perfecto. Revolvemos las dos. Y asignamos una al jugador que está de frente. Y la otra al jugador que está aquí frente a la cámara. Por último, hay que hacer y juntar la especie. La especie es presentada por estos cubos de colores que son amarillo, rojo, verde, y café. café. Y se tienen que organizar de tal forma que los colores estén en el siguiente orden. Amarillo, rojo, verde, y café. Ya pueden ustedes decir si lo ponen aquí, digamos, a un lado, a un costado del lado izquierdo, o si son como yo, lo prefieren tener aquí en la parte en medio para que esté al alcance de todos los jugadores. Ahí está. Estos cubos representan cuatro especies. No me acuerdo cómo se dice la amarilla en español. En inglés se llama turmeric. Esta es azafrán. Esta es este cárdamo. Y este de aquí es este canela. Y ya, para terminar con el setup, hay que darle la especie inicial. Esas instrucciones de la especie inicial aparecen aquí en el manual. Lo podemos ver. Y perfecto. Ya estamos entonces listos para comenzar a jugar Sentry, la ruta de las especies. Veamos cómo se juega este Sentry. Sentry se juega a lo largo de varias rondas. Durante cada ronda, cada jugador va a realizar una sola acción por turno. Vayamos viendo entonces cuáles son estas acciones a continuación. La primera acción que tú puedes realizar es la de jugar una carta. Las cartas se dividen en tres diferentes tipos. Las de especie, las de intercambio, y las de actualización. Para jugar una, simplemente tomas por ejemplo esta, que es la de especie, y la pones boca arriba en tu área de juego. En las de especies, como podrán ver, tienen varios iconitos. En este caso, dice que la persona que juega esta carta, va a obtener dos cubos amarillos. Otra carta que puedes jugar, es la de intercambio. En la de intercambio, es muy sencillo. Dice que por cada tres cubos que tú tengas, los intercambias, y vas a obtener un cubo de canela, uno de este cardamo, y uno de este cubo amarillo. La última carta que tú puedes llegar a jugar, es la de actualización. Y esas se representan por estos cubos, que están en gris, y una flecha apuntando hacia arriba. Bien, ¿cómo se juegan estas de actualización? Lo que tú puedes hacer, por ejemplo, digamos que juegas la de actualización. Tú puedes tomar un cubo, digamos el amarillo, y los vas a subir, tal como marca esta carta, dos pasos. Es decir, va a pasar de amarillo, a uno rojo, y se va a convertir en uno verde, en uno de cardamo. Otra opción que tú puedes tomar con esta carta, es que en lugar de convertir un solo cubo, dos pasos, lo vas a convertir, simplemente vas a agarrar dos cubos, y convertirlo, un paso. Por ejemplo, si yo tuviese dos amarillos, convierto uno, en uno rojo, y convierto el otro amarillo, en otro, rojo. Es importante señalar que, puedes tú decidir cuáles acciones vas a tomar, porque quizás no quieras tú, actualizar todos tus cubos, o no más quieres actualizar uno solo, no más quieres actualizarlo hasta el paso rojo. Eso también es válido. Y bien, así es como se juegan las diferentes cartas en Sentry. Otra de las acciones que puedes realizar en Sentry, es la de adquirir cartas de la fila de acá abajo, las que son del borde beige. Recuerden, la carta que está en el extremo izquierdo, es gratis, así que la puedes tomar, y agregarla a tu mano sin ningún problema. Pero digamos que yo estoy interesado en esta carta, que sea bastante interesante. Entonces, lo que voy a hacer es, yo voy a poner cubos de cualquier color, hasta llegar a esta carta. Por ejemplo, si yo quiero esta, pongo un cubo aquí, pongo otro cubo acá, y me llevo esta carta, y esta carta pasa a mi mano. Una vez hecho eso, recorremos las cartas aquí, hacia la izquierda, y sacamos una nueva carta del mazo, y la ponemos en el extremo. Además de adquirir cartas, otra acción que yo puedo realizar, es la acción de descansar, o simplemente es, recuperar cartas que están en el descarte, a mi mano. Digamos que están todas estas aquí, es mi descarte, simplemente descanso, las tomo todas, y las agrego a mi mano. Claro está que también queremos obtener puntos, ¿verdad? Al fin y al cabo es un juego. Bien, la última acción que tú puedes tomar, es la de reclamar cartas, para obtener puntos. Para lograrlo, tienes que reunir los requisitos, que aparecen en cada una de las cartas, en la parte de abajo, en cuanto a cubos. Por ejemplo, esta, dice que necesito dos cubos rojos, es decir, azafrán, y dos cubos de canela, que son los cafés. Y digamos que, ¡oh, sorpresa! Yo si reúno esos requisitos. Lo que voy a hacer, es que voy a regresar los cubos, a sus trastos, y voy a tomar la carta. Y la agrego a mi área de juego. Además, por haber tomado una carta, que está en la posición, este, hacia la izquierda, donde están las monedas de oro, tomaría yo, una moneda de oro. Esta moneda de oro, va a valer, este tres puntos extras, al finalizar el turno. Si yo hubiese tomado, esta carta de aquí, pues entonces, me hubiera llevado, una moneda de plata. Y las monedas de plata, pues valen, este, un punto. Una vez que hayas, tu reclamado, tu moneda de oro, o tu carta, dependiendo de la situación, o de las dos, de hecho, vas a deslizar las cartas, hacia la izquierda. De tal manera, que se mueven así, tomarías una nueva carta del mazo, y la agregas, en el extremo, este derecho. Hablemos del final del juego. Cuando un jugador, haya tomado, su quinta carta de puntos, dos, en un juego de cuatro, a cinco jugadores. O haya tomado, su sexta carta de puntos, en un juego de dos, a tres jugadores. Entonces, es la ronda final. Una vez terminada, la ronda final, se van a contar, los puntos de las cartas, que tenga cada jugador. Se van a sumar, los puntos de las monedas, repito, tres, este, puntos por monedas, por cada moneda de oro, y un punto, por cada moneda de plata. Y además, se va a sumar, los jugos, que tengan en la caravana. Oh oh, esta caravana está vacía. Pero entonces, hagamos esto. ¿Y qué pasaría? Por cada, este cubo, que tú tengas, que no sea de color amarillo, obtienes un punto extra. En este caso, aquí tendría yo, dos puntos extras, porque este, no cuenta. El jugador, que tenga la mayor cantidad de puntos, será el ganador de Sentry Spice Road. En el caso de un empate, el último jugador, que haya tomado su turno, es considerado el ganador. Y bien, vayamos viendo, qué es lo que yo opino, acerca de este juego. Hola a todos, vayamos a hablar, acerca de mis impresiones finales, de Sentry Spice Road, juego de Emerson Matsuchi, y publicado por Plan B Games. Y bien, este juego, este, fue un juego que salió en 2017, y fue súper, súper popular. Todo el mundo hablaba mucho de este, de este juego. Y bien, este, yo me esperé un poco, para comprarlo, porque también no quería entrar al culto de lo nuevo. Y finalmente, tuve la oportunidad de jugarlo, hace como un mes, mes y medio, quizás menos. Y pues, tuve la oportunidad, y me gustó. Yo creo que es un buen juego, tipo este, gateway, o sea, de entrada para meter gente nueva en el hobby, como lo son Ticket to Ride, Takenoko y Tokaido, entre otros. Porque es muy sencillo, es muy rápido, y es muy atractivo visualmente. La calidad de los componentes, insisto, es bastante, este, buena. No solamente, en el arte de las cartas, sino también, por ejemplo, en lo atractivo que son los cubos. Dentro de sus tazones, no sé si pueden ver que tienen como rasgos de madera ahí, aunque es plástico. El contenedor que lo guarda todo en la caja, que es muy bienvenido. Y por supuesto, las monedas de metal. No son necesarias monedas de metal, pero sí le da un cierto toque más así, pro, más profesional, más hermoso que monedas de plástico. De hecho, cuando últimamente jugué un juego con monedas de plástico, me sentí raro de no tener monedas de metal. Pero bueno, calidad de componentes, excelente. Otra cosa excelente del juego, es muy fácil de explicar. Son cuatro opciones que tomas en un turno, y nada más. Y como usa pura simbología, por ejemplo, permítanme, como aquí, usa pura simbología, es muy fácil de entender, no es dependiente del idioma. Puedes agarrar las reglas, explicarle las reglas a alguien, y ya. O buscarlas en internet, en el peor de los casos. Por eso, la falta de pendiente del idioma, el arte enorme, también, donde se destaca mucho. Y otra cosa muy importante, que me gusta mucho del juego, es que, el análisis de parálisis es muy bajo, porque, el entreturno es muy, muy rápido. Este, tomas una de cuatro acciones, pum, siguiente jugador, otra acción, siguiente jugador, y así te la pasas. Recientemente tuve un juego con cinco personas, este juego, Sentry, y a partir de cuatro jugadores, en adelante, los juegos en general, tienden a alentarse un poco. Pero con Sentry, esa no fue la situación. Sí, llegando casi al final del juego, ya empezamos a sentir fatiga, en cuanto a que, uff, este juego está durando bastante, pero justamente en el instante, se acabó el juego. Y eso es algo que fue muy grato. Y también, el entreturno, para cinco jugadores, muy rápido. Aún cuando uno tuvo un pequeño, breve pausa de análisis de parálisis, que duró, ¿qué será? ¿30 segundos cuando mucho? Es algo muy bueno del juego. ¿Cuáles son los contras del juego? Un contra importante, que yo creo que va a afectar al, creo que uno de cada diez hombres, va a ser este, los colores que ustedes usan. Si eres daltonico, colores como el rojo, el verde, y el café, que no tengo aquí a la mano, sí van a ser difíciles de distinguir. Y de hecho, hubo un, este, thread, una discusión en Borking Geek, donde hablaban acerca de que, ¿por qué hacían eso para los pobres daltonicos? Claro que, o sea, el azafrán es rojo como especie, el cárdamo es verde como especie, y la canela es café. No obstante, este, algunos, los propios, los creadores del juego se disculparon, pero dicen, hicimos pruebas con daltonicos, y no hubo tanto problema. Algunas personas se recomendaron, dentro de la discusión, que pusieran este, puntitos, o marcas dentro de los cubos, para distinguirlos. Pero ese es un, este, un contra. La otra cosa es que, actualmente, el juego está variando mucho de precio, en cuanto a oscilación. El juego está como en 687, 660, cuando yo lo compré, pero, dependiendo de, de que sea en existencia, está subiendo precios retículos de 2 mil pesos, a, o 800 pesos. Si ustedes quieren la versión, este, en español, consíganse la de DeVir, DeVir sacó la edición en español de, de Sentry, por cierto. Este, algún otro contra, que yo pueda decirte, realmente no, si tiene algo de estrategia, si es divertido, si no te gustan los juegos, que son, mover, intercambiar cubos, pues, realmente no va a ser este, este, para ti. Yo recomiendo que vean un video de gameplay, o que si tienen la oportunidad, lo jueguen y le den la oportunidad, porque realmente es un juego, este, gateway, si dura un poquito, si dura bastante, por ejemplo, dos jugadores, dura como 20, 30 minutos, y los cinco si va a durar como 45 minutos, casi una hora, pero no a la hora completa, así que no es un filler, tomen en cuenta, este, eso, pero si es una buena forma de introducir nuevas, este, nuevas personas al hobby, a que hay algo más, que es entretenido, y es algo hermoso, poder agarrar las especies con la mano, que son cubos, pero igual se siente como si estás agarrando la especie en la mano, y transportándola a tu caravana. y bien, esa fue mi reseña, de Sentry Spice Road, espero que les haya, este, sido útil, y nos estamos viendo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!